¡Felicidades! ¿De qué hablas, eh? No estoy para bromas. ¿Por qué subiste al podio? Pues porque pude, ¿ya? Necesito por la escudería. Mira. Esta sangre también es tuya. Ser héroe de una historia de terror no le quita el terror a la historia. Ya lo sé. ¿Dónde aprendí a hablar así, eh? ¿Por qué leo? ¿Tú no lees? Serías mejor piloto. Atenco. Por favor. Che, vieja. ¡Hey! ¿A dónde vas? A mi casa. Súbete. No, ¿cómo crees? No, el metro me queda aquí unas cuadras. ¡Que te subas! ¡Ándale! ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? ¿Entonces qué? ¿Cómo me viste? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? ¿En la carrera de Monterrey? Ni modo que estás cenándome ahorita. Vaya, hasta que te ríes. A veces pienso que te mordí un zombi con esa cara. Pues es la que tengo. Es la que tengo. Bueno, ya, ¿no? Hoy ya andas. Y me ayudaste mucho a llegar al podio. En serio, si no hubieras bloqueado a Bautista, las cosas serían muy distintas. No, yo creo que hubieras podido ganar. No, no, no. Aceleré porque me dejaste. Toma mucho talento y paciencia poder bloquear a esa velocidad. En serio. ¿Me estás diciendo que tengo talento? No. No, no, no. Para nada, ¿eh? ¿No? No. Digo, ¿no eres mala? No, pero pues a cualquiera le salen las cosas bien. Claro, sí, claro. Porque son coches también, no es como que son dos naves. No, sí, no son naves espaciales. Exacto. Ya me voy. ¿Por? No quiero que se me la interprete esto. O sea, ¿no puedo tener amigos o qué? No sé propiedad de Guillermo, Rodrigo. Camila, no va por ahí. A Guillermo le vale... Neto. Te dejo dinero para dar cuenta, ¿no? Ay, no te preocupes, Menso. Vete. ¿Segura? Sí, está bien. Gracias.